Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy iniciaremos con nuestro primer curso de piano. Empecemos. Lo primero que debes hacer es identificar cuántas teclas tiene tu teclado. Cuenta el número total contando teclas negras y blancas. Ten presente que las teclas negras están en grupos de 2 y 3. Y puedes encontrar 24, 49, 61, 76 y 88 teclas. Mantén este dato presente hasta el final. Lo segundo que vamos a hacer es identificar las notas DO en nuestro teclado. Y para hacer esto tienes que saber que tu teclado está dividido en octavas. Cuenta cuántas octavas tiene tu teclado. Entonces empezamos con esta primera y terminamos con la última. Así. Y así vamos a contar cuántas octavas tiene nuestro teclado. Ya identificando las octavas dentro de nuestro teclado, vamos a identificar las notas. Entonces, la primera sería DO, la segunda sería RE, la tercera MI, la cuarta FA, la quinta SOL, la sexta LA y la séptima SI. Así, el DO sería la primera tecla de nuestras octavas. Este sería el DO, este sería nuestro DO y este sería nuestro DO. Ahora ya podemos encontrar el DO central en nuestro PIANO. En esta imagen identificamos 5 tipos de teclados. Como vemos acá. En el primero encontramos 24 teclas. En este segundo encontramos 49 teclas. En este tercero encontramos 61 teclas. En el cuarto encontramos 76 teclas. En el cuarto encontramos 76 teclas. Y en este último encontramos 88 teclas. Como nuestro primer paso ya habíamos contado la cantidad de teclas que tiene nuestro teclado. Vamos a buscar cuál es igual al de nosotros. Para encontrar el DO central solo necesitamos contar las teclas blancas. En el caso de que tu teclado tenga 24, el DO central estaría en la octava tecla, o sea, en este. Este sería nuestro DO central. Si tu teclado es de 49, nuestro DO central estaría ubicado en la tecla número 15. Si tu teclado es de 61, también estaría ubicado en la tecla número 15. O si tu teclado es de 76, estaría ubicado en la tecla número 20. Y si tu teclado ya es de 88 teclas, estaría ubicado en la tecla número 24. Ya que identificamos el DO central, vamos a practicar. Si tu teclado es de 88 teclas blancas, estaría ubicado en la tecla número 15. Si tu teclado es de 88 teclas blancas, estaría ubicado en la tecla número 15. Si tu teclado es de 88 teclas blancas, estaría ubicado en la tecla número 15. ¡Gracias!